La tecnología sigue evolucionando y por supuesto la realidad aumentada lo hace también, pero a pasos agigantados. Si dijera que puedes crear una experiencia donde puedes probarte relojes tan reales que sirvan para impulsar tus ventas, ¿me creerías? Pues ahora mismo te voy a enseñar a través de Lens Studio. Y por supuesto, todos mis archivos estarán en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Lo primero que debemos hacer es tener la versión más actualizada de Lens Studio. Ten siempre la versión más moderna de la plataforma, porque actualizan también plantillas y recursos como trackers, archivos 3D y audio. En fin, muchas cosas que puedes utilizar más adelante. En el buscador vamos a encontrar Grisware Try On. Entramos. La plantilla está tan bien armada que solamente debemos agregar nuestros archivos 3D y va a funcionar perfectamente. Lo primero que veremos es un video preview genial, muy realista donde aparece este reloj. Vamos a revisar cada elemento. Lo primero que notaremos es que existen dos muñecas, una de la derecha y otra de la izquierda. Veremos que en una aparece un reloj y en la otra mano una pulsera. Esto nos permitirá entender mejor las cosas. Cada muñeca tendrá dos ejemplos prácticos, el reloj y la pulsera. Quitamos el check de estos elementos y lo entenderás mejor. Creo que ya se tendió por completo. Respecto a cámara, todo funciona de manera tradicional. El Gris Bending es el tracking en sí. Esto también lo puedes encontrar en Asset Library. Lo que te permite poder agregarlo en cualquier proyecto que desees. Eso sí, debes mantener la lógica de la cámara y la estructura. Importa sin problemas estos elementos relacionados a Grisware Try On. Analiza cada parte para que entiendas bien. Desde el objeto 3D Hasta los elementos que no se ven, pero que aumentan el realismo. Me refiero a Occluder y Shadow. Estos elementos permiten que el reloj y la pulsera no se vean como un simple objeto flotante, sino que se conecten bien con el brazo y la muñeca. Lo mismo sucede con las sombras que podemos proyectar. Estos archivos 3D tienen interesantes particularidades porque se pueden analizar por separado. Lo interesante del reloj es que tiene un script que te permite dar la hora real. Bueno, ahora sí, vamos a probarlo. Acá está nuestro reloj. Te das cuenta, no es la misma hora que se mostraba en el video preview. Se ve muy bien, ¿no? Ahora, ¿cómo se verá la pulsera? Y acá la tenemos. Está perfecta. Hay un buen resultado. Ahora que ya comprendemos cómo funciona esta plantilla, es momento de crear tu propia experiencia. Así que es importante saber qué elementos 3D vamos a utilizar. Por supuesto, usaré dos ejemplos y los buscaré en Sketchfab. ¿Estás buscando aprender a crear correctamente la realidad aumentada o virtual en tu negocio? Pues has llegado al curso ideal. En este curso teórico práctico, te guiaremos a través de los fundamentos de las tecnologías inmersivas. Mostrándote cómo puedes aplicarlas de manera efectiva en tus campañas y proyectos. Por lanzamiento del curso, este tiene un costo de 23 dólares. En las siguientes semanas actualizaremos con el contenido práctico para que crees tu primera experiencia de realidad aumentada. Además, este curso se va a ir actualizando constantemente. Así que aprovecha este precio de lanzamiento. Y por si fuera poco, tenemos un beneficio más. Para ti que eres seguidor de este canal, te vamos a dar un descuento adicional. Fíjate en el primer comentario. Siempre uso Sketchfab para mis prototipos, pero si quieres hacer un producto propio, es necesario que debes usar tus propios archivos. Bueno, en el primer ejemplo buscaremos un reloj, que sea bien llamativo. Revisa con calma. Este me parece bien. Tiene un estilo vintage. Busquemos otro similar. Este me gusta más. De niño creo que tenía uno. Lo descargamos en formato GLB. Para el segundo ejemplo, usaré una pulsera, pero será más sobria, más discreta. La descargamos. Regresamos al Lens Studio. Importamos el primer reloj. Luego, importamos la pulsera negra. Vamos a subir el reloj dentro de la muñeca derecha. Ahora debemos ajustar para que calce bien con el tamaño correcto. También debe ajustar para que calce bien con tho 15 minutos será afuador. Luego, vamos a subir el reloj. Vamos a subir el reloj. Lo descargamos. Coisa. Ahora sí se ve bien. No te olvides de desactivar el check del reloj predeterminado. Haremos lo mismo pero con la otra muñeca y aquí usaremos la pulsera negra. Subimos el archivo aquí y vamos a editar su visualización. Es el mismo proceso que hicimos con el reloj. Ahora sí, ya tenemos todo. ¡Vamos a probarlo! ¡Qué pulsera tan bonita! Me gusta cómo se ve y el tracking es muy convincente. Me muevo y la pulsera se queda intacta. ¿Cómo se vería el reloj? Acá lo tenemos. Eso sí, no tiene el script de visualizar la hora en tiempo real, pero se podría usar en otro proceso, pues este reloj es digital y no tiene manecillas. Quedó perfecto. ¿Qué opinas? Ya sabes, si te gustó este video, déjame un comentario, like y por supuesto suscríbete. Y no te olvides que dejaré mis archivos en mi Patreon, así que únete. Esto ha sido todo por el momento. ¡EmiliusBGS se despide! ¡Nos vemos en el metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!